...la pelea de la fe hasta el fin para ser leal a su padre y vencer al mundo. Si es fe, sin fe es imposible conseguir tal victoria. Jesús fue un ejemplo para sus fieles seguidores en virtud de su fe victoriosa. Y eso implica, saben qué, hermanos y amigos, que no nos dejemos desanimar, porque hay algunas cosas que podamos ver y oír pueden desanimarnos. Y lo que quería mostrarles brevemente ahora con respecto a lo de España, que recibí hace dos días esta revista de la Conferencia Episcopal, que se llama Vida Nueva, un año de indignación. Y note lo que dice aquí con respecto a esto. Ya les mencioné algo, dice, la crisis de la Iglesia llega a Latinoamérica. Durante los últimos diez años han abandonado la Iglesia unos 30 millones de católicos latinoamericanos. Conclusión, 10.000 al día se están yendo de la Iglesia Católica. Otras denominaciones, nuevos movimientos, gente que se hace apática, es diferente, o deja la Iglesia. Entonces, claro, esto quizás suene como una alarma, la luz roja, ¿cierto, no? Como si fuera la punta del iceberg, porque el problema es mayor. Pero como decíamos anteriormente, ¿deberían estos hechos o estas cifras desanimarnos, alarmarnos? El Santo Padre dice que no. Porque para empezar, esto ya es cumplimiento de profecía. Y en las escrituras dicen que, ¿qué pasaría? Que muchos de la Iglesia saldrían, entonces, nosotros nos esperamos. Así que nos alegramos que en parte están cumpliendo fielmente las profecías del Nuevo Testamento. Esto por un lado. Y por otro, recordemos que de nuevo, del año de 12, ¿quién es el capitán? El barco de la Iglesia, Jesús. ¿Va a repetir el que el barco de la Iglesia? ¿Va a repetir el que el barco de la Iglesia? Imagínense que en toda Iglesia católica les aparece menos usted. ¿Has perdido un sábado? ¿Talí? ¿Qué es de que la Iglesia no ha pasado? No. Existe. Y se está existiendo contra viento y marea. Y hace dos días, todavía para entender nada más cosas, recibí este email de España. Dice, eso pasó hace dos días. Los jóvenes asaltan un colegio en Madrid al grito, ¿dónde están los curas que los vamos a quemar? Un grupo de jóvenes. Fue una profesora de segunda primaria, salió a medida. Intentaron entrar en las salas donde unos mil alumnos estaban en clase. Más educación pública, decían los jóvenes, y menos crucifijos, coreaban, amenazaban a ellos. Tú tócame que te grabo y se te cae el pelo porque soy menor. Atreve, ¿no? Provocándole. Y ahora dice el arzobispo Murilla, más de la mitad de los jóvenes en España, y no se sorprendan, más de la mitad de los jóvenes españoles no saben quién es Jesucristo. Y me consta que yo he apuntado a clientes míos, jóvenes en España no saben Jesucristo. Han oído, pero ¿sabes qué es eso? Eso que no sepan quién es Jesucristo a estas alturas del siglo XXI. Eso denota lo poco que se habla de él, o casi nada, en una España muy relativizada y laica. España, si dice el artículo, es país de misión, dice el obispo. O sea, hay que predicarle. Especialmente entre la juventud. Es decir, hay que volver a recristianizar a los jóvenes españoles, que ya no solo no van a misa, ni reciben los sacramentos, sino que hasta desconocen los rudimentos de la fe. Tanto es así que más de la mitad de los jóvenes españoles no saben quién es Jesucristo. Increíble. Lo reconoce la propia conferencia episcopal española por boca de José Ignacio Montilla, el obispo responsable de la pastoral de la juventud en España. Escandaloso, ¿verdad? ¿Cómo es posible que más del 50% de los jóvenes no saben quién es Jesús, si fue un político, un rey o qué? Ahora, la pregunta más escandalosa que les voy a hacer yo es ¿y cuántos de nosotros conocemos bien el catecismo o la Biblia? Básicamente es lo mismo. Quizás no todos. ¿Cierto o falso? ¿Cuán familiarizados estamos nosotros con los personajes de la Biblia, del magisterio, del cuerpo doctrinal? Pongos. Por eso, si estamos desinformados, estamos desarmados, frente a los que nos acechan por fuera, con la Biblia y la Atalaya, otras literaturas. Lo que quiero mostrar aquí es la importancia de tomar conciencia. Benedicto XVI quiere que nosotros hagamos una reevaluación, nos autoexaminemos y veamos dónde nos encontramos parados en este camino de crecimiento espiritual. No podemos quedarnos estancados ni resignados, negar que los días sigan pasando. Él quiere que nuestro termómetro espiritual se mantenga no como este salón, está frío, si aunque estén en buena temperatura. No dice acaso el Apocalipsis, el Señor, de que él con respecto a su pueblo, espera que sea o frío o caliente. ¿Pero qué es lo que él no quiere que sea? Tibio. Porque si es tibio, ¿qué? Lo vomitará de su boca. Así que es muy importante que nosotros recordemos todo esto para nuestro propio beneficio. El ABC del amor, es importante que lo pongamos en práctica si queremos seguir manifestando por obras que nosotros somos la clase de cristianos que Dios quiere tener en su iglesia o pueblo. Porque hacemos lo que Jesús dice. Y el amor, como dice aquí, no es celoso, no es buena gloria, no se hincha, no se porta. Este es el ABC. Que empieza a aplicarse, ¿saben dónde? En la iglesia, en la calle o en la casa. A casa. Y empezamos por nosotros mismos. Porque si nosotros no nos queremos, ni nos amamos, ni nos cuidamos, si uno no se quiere, tampoco puede querer a los demás. Los frutos de la carne no son características del cristiano verdadero, como es aquí. Fornicación, inundicia, conducta relajada, idolatría, práctica de espiritismo, enemistades, todo eso tiene que estar lejos de nuestro ámbito de vida diaria. Si un galatas 5, 19, el 21. Más bien tenemos que desarrollar y cultivar los frutos del espíritu, que son amor, gozo, paz, gran paciencia, veredad. Y uno de los más importantes es el último, autodominio o gobierno. Y uno mismo, control. Finalmente, aquí, el Padre, Santo Padre, en Benedicto XVI, nos dice que es fundamental vivir la vida de acuerdo, como dice aquí, poniendo un sello humano lo más posible en todas las acciones. Es decir, que no solo se trata de espiritualidad, de conocimiento, sino poner en práctica las virtudes, las cualidades que uno como ser humano deba tener. Y así, pues, pudiéramos ir hablando de otros textos más que hay aquí, pero por falta de tiempo no podremos hacerlo. Sin embargo, dejenme darles una buena noticia. Si están interesados con toda esa información, yo se las puedo proveer a ustedes por correo electrónico. Peso que puedo enviársela si alguien quiere, me da su correo y todo eso yo lo tengo en un correo para que después con calma en su casa puedan repasarlo, porque esto está extraído de la carta apostólica de Benedicto XVI y de otros comentaristas o teólogos católicos. Así que, finalmente, la última lámina es esta. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Así que, si deseamos una fe sólida y firme, necesitamos mantener esa fe. Ya quería comentarles brevemente que aquí tengo un libro del doctor Cárdenas.